La Junta subraya su compromiso con Doñana. Susana Díaz asegura que los socialistas no van a permitir que se asfalte el espacio natural. Fin de semana dedicado a la Doma a la Vaquera en Almonte. Llegan las primeras jornadas nacionales de matemáticas y música. El flamenco, gran protagonista desde el viernes y hasta el domingo. La Fiscalía se opone a que los Medina sea una acusación popular. El sindicato uso convoca huelga indefinida desde el 15 de octubre en FCC Almonte. Ilusiona se reúne con los comerciantes del Rocío. El supermercado El Jamón de Matalascañas y sus empleados se ofrecen altruistamente a las personas que llegaron en patea. 16 detenciones, algunas en Huelva por explotar a inmigrantes. Cidadanos y Adelante Andalucía insisten en pedir el cese de Ignacio Caravaggio. Fresuelva pide el trasvase para mantener la calidad de esta campaña y recuerda que las exportaciones alcanzaron 1.200 millones de euros. Sube de nuevo el precio de la gasolina y el gasóleo. El Hospital de Día de la Infanta Elena implanta un programa para reducir las complicaciones quirúrgicas. La Guardia Civil concede la medalla de plata a la Hermandad Matriz de Almonte. Información sobre las guardias a la Virgen para el mes de noviembre. Hermandades de Almonte se suman al pesar de la Iglesia de Huelva por el fallecimiento de Ignacio Noguer. La Cuarta Peregrinación y Encuentros Un Morum Pontificium llega al monte este sábado. Éxito del Cuentacuentos en la Biblioteca Ana María Matute. Diversas actividades dan vida al Centro Capi Barrio Obrero Chaparral. El director general de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Ángel Sánchez, ha subrayado en el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana el compromiso del gobierno andaluz con la preservación del Parque Nacional y ha destacado los avances en la ejecución de los planes de reforestación tras el incendio de 2017, unos planes que se iniciaron en marzo de este año con la puesta en marcha el primero de los proyectos que cuenta con una inversión de casi dos millones y medio de euros. Por otra parte, en declaraciones a los medios previos al Consejo, Ángel Sánchez ha destacado que la invernada de aves en el Parque Nacional alcanzó el año pasado más de 616.000 ejemplares de 99 especies diferentes. Por último, y en esta línea, Sánchez espera que la celebración del 50 aniversario de la declaración de Doñana como Parque Nacional sirva para lanzar un mensaje de compromiso por el futuro del espacio natural. La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha exigido en Huelva al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que respete Doñana y le ha dejado claro que los y las socialistas no van a permitir que se asfalte Doñana. El gobierno de PP y Ciudadanos es un gobierno incapaz sin liderazgo, no sabe dónde lleva a Andalucía, ha dicho Díaz, y se saca de la chistera el conejo de la carretera de Doñana porque ya no sabe qué hacer para tapar las 25 dimisiones de altos cargos o la crisis alimentaria por listeriosis. Por otra parte, Susana Díaz ha asegurado que tras el incendio forestal ocurrido en las Peñuelas Moguera en junio de 2017 y que afectó a 10.340 hectáreas situadas en el entorno de Doñana, siendo ella presidenta de la Junta de Andalucía, solicitó al gobierno central en el minuto uno declarar zona gravemente afectada, el terreno calcinado por el incendio. Ha puntualizado que la declaración no se llama zona catastrófica, sino zona gravemente afectada y lo hicimos en el minuto uno. Ha reiterado. Este viernes a mediodía ha tenido lugar la entrega de premios correspondiente a la final del Campeonato de España de Doma Vaquera, Alevines, Promoción, Alevines e Infantiles en el recinto ganadero de Almonte. De este modo se ha iniciado una competición que se rematará el domingo durante la mañana con la categoría absoluta. Recordar a los aficionados que solo se necesita entrada para acceder a las gradas de la pista de competición. El acceso a cualquier otra zona es libre y gratuito. Hay una gran carpa habilitada como espacio expositivo donde el ayuntamiento ha instalado un stand de información turística y donde muestra sus productos, empresas de guarnicionería, textil, carros de doma, entre otros. Además, existen zonas de ocio y restauración para las horas de descanso del campeonato entre las 2 y las 6 de la tarde y por la tarde-noche. Además, contarán con actuaciones musicales y juegos de recreo para los más pequeños. Tienen lugar durante las jornadas de sábado y domingo las primeras jornadas nacionales de matemáticas y música bajo el lema la música en la educación matemática. Las jornadas se inaugurarán a las 10 de la mañana y llegará entonces el turno de las cuatro conferencias. Escuchemos las matemáticas, de conceptos matemáticos, estructuras musicales, ejemplos para el aula a cargo de Mariana Montiel, catedrática de matemáticas, Georgia State University en Estados Unidos. La música como recurso de las clases de matemáticas en la educación secundaria a cargo de Vicente Lier, catedrático de matemáticas de la Universidad de Valencia. Ya por la tarde, cómo explicar acústica a alumnos con carencias de matemáticas. Por Brian Martínez, compositor y catedrático del Conservatorio Superior de Música de Murcia. Por último, matemáticas para enseñar flamenco y flamenco para enseñar matemáticas a cargo de José Miguel Díaz Bañez, catedrático de matemática aplicada de la Universidad de Sevilla. El domingo durante la mañana llegará el turno para las experiencias de entidades musicales salmonteñas. Seguimos hablando de las jornadas de AFCAL durante el fin de semana, ya que el sábado 5 de octubre llega al Museo de la Villa de Almonte un espectáculo de música flamenca con entrada gratuita. Al cante actuarán Laura Vital y a Hilario Jiménez, a la guitarra Antonio Bonilla, Inmaculada Morales, Carlos Mejías y al violín Violeta Díaz. Forma parte de las primeras jornadas nacionales de matemáticas y música. De otro lado, la peña organiza, tras la sesión formativa de este viernes a las 9 y media, el 14 Festival Flamenco Remate de Vendimia, dedicado a las lámparas mineras de Huelva en el Festival Internacional del Cante de las Minas. Será en el Teatro Municipal Salvador Taborá este domingo a partir de las 7 de la tarde. Actuará el cuadro de la peña cultural flamenca con la colaboración de Isabel Plaza. Y la dirección de Paco Paredes, al cante Rocío Márquez, Jeromo Segura, al baile Leonor Leal, a la guitarra Manuel Herrera. Colaborará Alejandra Almendro, al cante Juan José Camacho, a la guitarra y presentará Manuel Curao. La Fiscalía se ha puesto de plano a que Francisco Javier Medina, absuelto del doble crimen de Almonte, sus hermanos Juan y David y sus primos Manuel Jesús Blanco e Isidro Medina, se personen como acusación popular en la causa reabierta por el Juzgado de Instrucción 1 de la Palma del Condado el pasado diciembre. Como consta en el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso el diario Huelva Información, el fiscal Pablo Mora entiende que la petición formulada por los Medina incurre en manifiesto fraude de ley, ya que no se emplea la figura jurídica de la acción popular limpiamente, sino, dice, para fines distintos de los previstos en la norma. En este sentido detalla que el hecho de que intenten presentarse como acusación popular, después de que Celeste niegue ser acusación particular, muestra un interés oblicuo. Y todo ello después de que, según publica el cierredigital.com, el colectivo Corazones Verdes no se haya amilanado ante Mercadona y haya hecho llegar a Valencia las mil firmas de protesta, por lo que consideran un maltrato a un miembro de su colectivo. El sindicato Uso ha anunciado que irá la huelga indefinida en el servicio de limpieza diaria de la localidad onuense de Almonte a partir del 15 de octubre por el impago de las nóminas por parte de la concesionaria del servicio FCC. Tenemos reflejado en convenio, citan desde el sindicato, que los salarios se perciben entre el 26 y el 31 de cada mes. Ya el salario de agosto lo recibimos con retraso y de forma irregular. El último trabajador acabó de cobrar el día 5 de septiembre y este mes aún no lo hemos percibido. Lo que ocurrió en agosto nos puso sobre aviso, sigue la nota del sindicato, pues la empresa afirma que no está recibiendo las transferencias por parte del ayuntamiento y solicitamos una reunión con la nueva corporación. Todo ello lo ha explicado Francisco Madero, presidente del comité de empresa y delegado por uso. El sindicato independiente Ilusiona se ha reunido recientemente con los comerciantes de la aldea del Rocío. El pasado martes, el concejal Santiago León celebró este encuentro para tratar temas como el acceso a la aldea y mantenimiento, callejones de servicio, aparcamientos, contenedores de limpieza y fumigación, actividades culturales, campeonato de doma vaquera, oficina de información turística y competencia desleal. La plataforma de policías locales de Almonte se ha hecho eco en su página de Facebook de un acto lleno de altruismo y protagonizado por el supermercado El Jamón de Matalascañas y sus empleados. Bajo el título Honestidad e Integridad en Estado Puro, relata que, como todo el mundo a estas alturas ya conoce, recientemente apareció trapatera cargada de personas en las costas de Matalascañas. Cita a la página personas a las que hay que atender y asistir de la mejor forma posible. En este sentido, la plataforma de policías quiere agradecer el enorme gesto solidario y desinteresado que tuvieron tanto el supermercado El Jamón de Matalascañas como sus empleados, ya que rechazaron la petición por parte del Ayuntamiento para que se les pasara el importe de los gastos por la elaboración de numerosos bocadillos. La Guardia Civil ha detenido a 16 personas en varias provincias de España, entre ellas Huelva, y desarticulado una importante organización delictiva dedicada a la captación de personas en el este de Europa, de Rumanía y Moldavia principalmente, utilizando para ello la fórmula del engaño, de forma que familias enteras visualizaran un futuro con importantes beneficios económicos en España. Todo ello con el único objetivo de proceder a la explotación laboral de las mismas en las campañas de recolección de diferentes cultivos agrarios, como aceituna, fresa, uva, etc. Posteriormente, las víctimas eran trasladadas en diferentes medios de transporte a distintas zonas de explotación laboral, donde eran obligadas a realizar estas actividades en condiciones de precariedad. El portavoz provincial de Ciudadanos en Huelva ha afirmado, está claro que Ignacio Caravaggio se ha leído el manual de resistencia de Pedro Sánchez y está aferrado a su sillón. Sabemos que no va a dimitir. Díaz y Ponce han vuelto a pedir a Susana Díaz que coja los estatutos de su partido, el PSOE, que dice muy claramente lo que tiene que hacer en el caso que incumbe al presidente de la Diputación y secretario del PSOE de Huelva y lo aplique, cesando a Caravaggio. En esta misma línea, la parlamentaria por Huelva de Adelante Andalucía, María Gracia González, ha pedido la dimisión del presidente de la Diputación, tras conocerse el auto del juzgado de instrucción número uno, por el que se acuerda continuar el procedimiento judicial abierto por su participación en un supuesto soborno a dos concejales del Ayuntamiento de Aljaraque. Finalmente, la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, ha mostrado su total apoyo y confianza a Ignacio Caravaggio. Freshuelva ha reclamado agua para los regadíos del condado y la mejora de infraestructuras para el cultivo de frutos rojos y mantener la producción y la calidad. Así lo ha expuesto el gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, en la mesa redonda de la jornada de Agrobank sobre nuevos cultivos en el sector agrario onubense, celebrada en el Foro Iberoamericano de la Rábida, que instó a las administraciones a que se ejecute esta campaña el trasvase ya aprobado para que llegue el agua al condado, así como la mejora de las infraestructuras que también beneficiarían al sector de los cítricos. Y todo ello cuando las exportaciones de productos agroalimentarios de Huelva, principalmente frutos rojos, alcanzaron los 1.200 millones de euros de enero a julio de este año. Según expuso el secretario general de Agricultura y Alimentación de la Consejería de Agricultura Vicente Pérez. El precio del gasolio ha repuntado esta semana un 0,24%, manteniéndose así en niveles máximos desde principios de junio, después de haber encadenado su tercera subida consecutiva. En lo que respecta al precio del litro de gasolina, también se ha encarecido esta semana más de un 0,15% tras tres semanas de subidas. En concreto, el precio medio del litro de gasolio se ha situado en los 1,229 euros, su nivel más alto desde la primera semana del pasado mes de junio, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. Por su parte, el litro de gasolina se sitúa en los 1,318 euros, su nivel más alto desde mediados de agosto. El Hospital Infantalena ha incorporado un nuevo programa asistencial destinado a reforzar la salud de determinados pacientes considerados de riesgo, de forma previa a la realización de una intervención quirúrgica, de forma que pueda evitarse o reducirse sensiblemente la posibilidad de sufrir complicaciones postquirúrgicas derivadas de su estado de salud. Para ello, el programa contempla la necesidad de identificar antes de ser operados a aquellos que presentan un mayor riesgo y que requieren de la puesta en marcha de una serie de actuaciones que les ayuden a afrontar la intervención con mayores garantías. La puesta en marcha de este programa por parte de los profesionales del Hospital de Día, que ya lleva en funcionamiento de forma piloto varios meses, ha permitido atender a más de 60 pacientes. Con motivo de la festividad de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Benemérita, a propuesta del General de Brigada de la Guardia Civil, Manuel Contreras, se ha aprobado conceder la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil en la categoría de plata a la hermandad matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. Esta condecoración es la máxima distinción que se otorga a una institución externa al cuerpo. Para su concesión, se deben realizar hechos que, sin reunir la condición de riesgo personal exigida para la Cruz de Oro, supongan una relevante colaboración con la Guardia Civil o revista. Por su naturaleza, un carácter o mérito tan relevante que requieran el alto reconocimiento y esta especial distinción. Desde la hermandad se ha expresado el orgullo por este reconocimiento, un logro compartido con las juntas de gobierno que nos han precedido. Comentan en una nota. En el tablón de anuncios de la hermandad matriz de Almonte aparece la siguiente información relativa a las guardias para el mes de noviembre. Para el próximo mes se procederá a la apertura del cuadrante para las guardias a la Virgen el lunes, día 28 de octubre, primer día de la última semana del mes, de lunes a jueves en horario de 5 a 8 de la tarde. Durante los días 28, 29 y 30 quedará reservado para todas aquellas personas que aún no hayan hecho guardia y así lo deseen, siempre que se cumple el respete de la normativa establecida, por lo que se ruega a toda persona que ya haya realizado alguna guardia se abstengan de reservar día en este espacio de tiempo, pudiéndolo hacer a partir del día 26 de septiembre en el caso de quedar huecos libres. Por último en el tablón aparecen informaciones sobre el curso de tamborilero o el grupo joven de la hermandad. Según informa la página Dios Existe Huelva, fallecido a los 88 años de edad, don Ignacio Noguer Carmona, obispo emérito de la provincia. La capilla ardiente se ha instalado en el obispado de Huelva de 12 a 12 de la noche en la jornada del viernes 4 de octubre. El entierro tendrá lugar el sábado a las 12 del mediodía en la Santa Iglesia Catedral. Tanto la hermandad matriz de Almonte como las hermandades de Penitencia Almonteñas han expresado sus condolencias por este fallecimiento. Tiene lugar este sábado en Almonte la cuarta peregrinación y encuentro su morum pontificum Andalucía dentro del año jubilar rociero. En primer lugar se celebrará una conferencia a las 12 y media de la mañana en el Salón de Actos de la Hermandad Matriz de Almonte, cargo de Javier Catalá Sellés, las antífonas de la Virgen en la liturgia tradicional. A las 6 de la tarde está prevista una santa misa solemne gregoriana en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. El celebrante será el reverendo Arnaut Ebrad, asistente del Superior General de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Organiza una boche huelva comisión misa tradicional de Andalucía. La Biblioteca Municipal de Almonte, Ana María Matute, ha expresado su satisfacción por el éxito de público y contenido que tuvo la actividad de animación a la lectura del jueves 3 de octubre. En torno a 120 personas de todas las edades se dieron cita en el Salón Central de la Biblioteca para disfrutar de la lectura oral cuentacuentos y de paso conocer el proyecto Huelva lee más de animación a la lectura infantil y juvenil, puesto en marcha por la Diputación Provincial de Huelva y la Consejería de Cultura de la Junta. Proyecto que se hace por primera vez en la provincia con el que se han comprometido un total de 29 bibliotecas onovenses, entre ellas la de Almonte. Dos actividades ha realizado recientemente el Centro Capi Barrio Obrero Chaparral de Almonte. En primer lugar, talleres básicos de empleabilidad, esta vez vinculados a la búsqueda activa de empleo apoyada por las tecnologías de la información y la comunicación. De la mano de María José Pérez Técnica del Servicio Andalucía Orienta, en colaboración con el Departamento de Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento. La próxima sesión será el viernes 18 de octubre a las 11 de la mañana en la misma sede. Por otro lado, tuvo lugar la actividad Mente Sana Cuerpo Sano sobre la estimulación de la memoria a través de las TICS. El centro ha agradecido su participación a la Asociación de Mujeres Las Dunas de Almonte. La Junta subraya su compromiso con Doñana. Susana Díaz asegura que los socialistas no van a permitir que se asfalte el espacio natural. Fin de semana dedicado a la doma a la vaquera en Almonte. Llegan las primeras jornadas nacionales de matemáticas y música. El flamenco, gran protagonista desde el viernes y hasta el domingo. La Fiscalía se opone a que los Medina hacen acusación popular. El sindicato uso convoca huelga indefinida desde el 15 de octubre en FCC Almonte. Ilusiona se reúne con los comerciantes del Rocío. El supermercado El Jamón de Matalascañas y sus empleados se ofrecen altruistamente a las personas que llegaron en Patera. 16 detenciones, algunas en Huelva por explotar a inmigrantes. Ciudadanos y Adelante Andalucía insisten en pedir el cese de Ignacio Caraballo. Freshuelva pide el trasvase para mantener la calidad de esta campaña y recuerda que las exportaciones alcanzaron 1.200 millones de euros. Sube de nuevo el precio de la gasolina y el gasóleo. El Hospital de Día de la Infanta Elena implanta un programa para reducir las complicaciones quirúrgicas. La Guardia Civil concede la medalla de plata a la Hermandad Matriz de Almonte. Información sobre las guardias a la Virgen para el mes de noviembre. Hermandades de Almonte se suman al pesar de la Iglesia de Huelva por el fallecimiento de Ignacio Noguer. La cuarta peregrinación y encuentros un morum pontificium llega a Almonte este sábado. Éxito del cuentacuentos en la biblioteca Ana María Matute. Diversas actividades dan vida al Centro Capibarrio Obrero Chaparral. Más información www.alentitariedadio.com. Aprendida de la rhetoric y комментарias a la gloria a la Iglesia. Aprendida de la Iglesia 1 de las palomas de la Iglesia. a la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Brothers. Aprendida de la Iglesia. Aprendida de la Iglesia de los Santos. Aprendida de la Iglesia de los Santos. Aprendida de la Iglesia. a la Iglesia de los Santos. Aprendida de las